Kimberly Flores salió del programa de Telemundo La Casa de los Famosos dejando una gigantesca polémica. Durante su participación ella fue muy señalada por los comportamientos que tenía, principalmente alrededor de sus compañeros hombres. Los internautas literalmente la han tachado de infiel e inmoral por su cercanía con Roberto Romano. A pesar de que Kimberly ya no está en el programa, a ella le siguen lloviendo declaraciones y señalamientos en su contra. En días pasados tanto Kimberly como su esposo Edwin Luna aclararon que tenían un acuerdo, asegurando que su matrimonio estaba por encima de cualquier escándalo. Por diferentes contratiempos personales Kimberly tuvo que dejar el programa. A través de sus redes sociales ha hecho una que otra aparición. Hablando del tema, precisamente hoy publicó una foto en donde envía un fuerte mensaje a todas aquellas personas que todavía le están señalando. Con sus propias palabras en esta imagen Kimberly escribió. Señalar es tan fácil, condenar aún más, pero lo que tú y yo sabemos que tenemos es lo más real que existe. Así que por más que hagan una historia, que armen sus novelas, la única verdad es esta, la que tenemos. Cada quien puede quedarse con su perspectiva como la quiera tener, y sus dudas ustedes mismos se pueden responder. Solo les digo que de mi parte ya se aclaró todo con lo que más amo. Hashtag mi familia. Y ya, que el mundo ruede. En la imagen podemos ver que Kimberly está en una preciosa playa, caminando en medio de un atardecer. Parece ser que la también cantante ya dio por terminado este tema. En esta publicación Kimberly también aprovechó el espacio para agradecer. A todas aquellas personas que la apoyaron y confiaron en ella. Kimberly también añadió. Gracias a Dios hay personas mucho más importantes que me hacen seguir acá en las redes. Y por ese apoyo en familia seguiremos creciendo con ustedes. Los comentarios por supuesto no se hicieron esperar. A ella incluso llegaron a calificarla. Como una persona muy f***a e hipita. Algunos de estos usuarios escribieron lo siguiente. Tarde o temprano van a llegar a una separación sin duda. Kimberly nadie te señala, tú te prestas para eso. La verdad, sí te equivocaste. No nos puedes engañar. Pero rectificar es de valientes y salvar tu matrimonio es lo más importante. Kim, te recomiendo que no seas hip**ita. No escribas estas palabras cuando sabes perfectamente lo que hiciste. A través de su cuenta de Instagram oficial, Edwin Luna también publicó otra foto. En esta aparece en la misma playa. Con su esposa mientras le da un abrazo y un beso. El vocalista de la tracalosa de Monterrey. También quiso mandar este mismo tipo de mensaje que Kim. Con esto no se especifican que su matrimonio únicamente pasó por una prueba más. O al menos eso es lo que nos quieren dar a entender. Por su parte, Edwin escribió en la descripción. ¿Y qué pensaban? ¿Que esta familia se permitiría morir? La idea es solo preguntarnos. ¿Por qué Dios en la vida nos pone pruebas? Y listo, a lo que sigue. Esto fue El Moro de la Fama. Dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.